Maldecida por las dos brujas nahuales de Tamaulipas, relato de rancho con las dos bestias del diablo. Lo que vimos esa noche, tal vez no me lo crean, pero fue justo cuando, en una ocasión, que mi madre la partera sacó al patio la placenta de una mujer, aquella que perdió a su bebé, que bajó algo del cielo, lo más parecido a un buitre, pero con cabeza humana, y tomó la placenta entre sus garras, para perderse con ella entre la oscuridad. Todo esto que les estoy contando es verdad, y es que al caer la noche, sin falta allí estaban, esas dos aterradoras y aberrantes aves, rascando las láminas del techo, una y otra vez, para querer entrar y más, cuando los niños estaban por nacer. Amigo Chimo San Juan, buenas noches. Por favor, lea mi caso, que es real, y compártelo, con todo el mundo, para que sepan que las brujas chupasangre, los nahuales y la brujería existen, además de todo lo aterrador que está pasando en mi casa. Ya habíamos vivido muchos años atrás cosas como de este tipo, especialmente con mis hermanos y hermanas, y esto cuando éramos niños, porque efectivamente crecimos en un rancho. En ese tiempo, se podía ver y escuchar cosas que eran tan tétricas, las cuales le pedíamos a Dios que las alejara, ya que no teníamos el valor para verlas de frente. Yo sé que lo que me está pasando proviene de la misma persona, porque es una de esas dos brujas que nos dañaron, y efectivamente aún vive, ya que la otra fue quemada por el pueblo, pero la que quedó viva prometió vengarse y creo que ya está de regreso. Para que entiendan mi historia, empezaré contando que desde que era niña fui testigo de una de las manifestaciones más aterradoras y diabólicas con unos seres de bajo astral, unos que querían devorar mi energía. En esa época, vivíamos en un ungido llamado Ciudad Manti, cerca de Tamaulipas, de la cual omitiré precisamente el nombre, por seguridad de nosotros. El terreno de mis padres medía más de 4 mil metros cuadrados y terminaba a orillas de una barranca, un lugar lleno de vegetación, pero justo en la parte de atrás vivían un par de ancianas, las cuales por las noches se convertían en brujas nahuales mediante un rito. Después de quitarse sus partes humanas, se convertían en diferentes animales y se echaban a volar por los cielos para devorar a los niños. En mi rancho siempre se contó que este par de ancianas que vivían al lado de la casa efectivamente eran nahuales y se tenía la creencia que la más vieja era la bruja mayor y ambas por las noches, después de quitarse las patas, volaban y salían a buscar niños. Es por eso que éstas les pesaban más y les estorbaban para poder volar y así todo era más fácil. Mis padres por respeto y por miedo jamás las molestaron y a pesar de que vivían cerca de nuestro terreno, ellas nunca se metieron con nosotros hasta ese momento. Se dice que las brujas que se convierten en nahuales nunca envejecen y difícilmente mueren mientras tengan el don, solo que efectivamente una de estas dos bestias ya murió. Cuenta mi historia, que en ese entonces veíamos a lo lejos cómo salían a su patio antes de la medianoche. Hacían unas extrañas oraciones, de allí se quitaban los ojos, piernas, órganos, brazos, corazón y minutos después se levantaban llamaradas de fuego en el terreno de la bruja mayor donde casi siempre eran dos círculos de fuego que iban creciendo hasta convertirse en unas enormes bolas que se elevaban como rayos en el cielo las cuales salían disparadas a una impresionante velocidad. Esto siempre era los días martes y viernes, especialmente en los días festivos, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y en alguna otra fecha especial. Curiosamente todo coincidía con su calendario pagano lunar. Señor Chumo San Juan, le cuento que mi madre en ese tiempo era la única partera del pueblo. Como allí no había médico, ella hacía limpias, curaba de empacho a los niños recién nacidos y recetaba con hierbas y medicinas homeopáticas. Para evitar que este par de bestias nahuales no se metieran con nosotros, mamá siempre se la pasaba regando en el terreno aguas de retiro de brujería y amarres, también con hierbas, además de sal, porque se decía que las brujas nahuales efectivamente a ella no la dejaban en paz. Ya que todas las noches volaban cerca de la casa, convertidas en búhos, guajolotes y gallinas, especialmente para molestarla. Y sus visitas eran más constantes y cotidianas, cuando a la casa llegaba alguna señora para tener a su bebé, ya que estas bestias olían esa fresca y sangre pura. Pero mi madre siempre nos protegía a todos de los posibles ataques. Lo que sí vimos, y tal vez no me crean, fue que en una ocasión que mi madre curó a una señora, sacó al patio la placenta de la mujer, aquella que había perdido a su bebé. Pues no me lo van a creer, en ese preciso momento, del cielo bajó un par de aves parecidas a un buitre, las cuales tenían cabeza humana. Estas se pelearon entre sus garras, por la placenta, y al final de cuentas, se la llevaron a la oscuridad para devorarla, porque aún tenía sangre. Todo esto que les estoy contando es verdad, y es que en mi pueblo, a caer en la noche, sin falta, estas dos aberrantes aves o brujas, rascaban las láminas del techo una y otra vez, para querer entrar y más, cuando los bebés estaban por nacer. En ocasiones, de tanto que picaron la lámina con sus techos, llegaron a perforar este duro metal. Al amanecer, cuando cantaban los gallos, las dos brujas ya convertidas en ancianas, no dejaban, que lanzáramos maldiciones, porque con eso las corríamos. Pero bueno, en otras ocasiones, se llegaron a parar en un árbol viejo, que está al lado de la casa. Esa vez estaba una solita, y se escuchaba, como se reía. Esto parecía como si fueran risas de mujer, pero al voltear, ya estaba la otra, y eran esas dos grandes aves, las cuales ya quitaban sus alas, y vimos que tenían la cara de mujer, por cierto muy feas, y sin olvidar sus ojos, los cuales, brillaban como huecos en oscuridad. Señor Chomo San Juan, le juro por Dios, que cuando esto pasaba, mis padres ya no nos dejaban asomar por la ventana, pero nosotros, como teníamos paredes de madera, siempre, buscábamos rendijas, y por ahí veíamos todo. Recuerdo muy bien, que en esa época, hacía mucho frío, pero bueno, mi mamá, en una ocasión, sacó la mesa para que comiéramos, allí junto a un árbol, pero nunca comíamos tranquilos, ya que siempre, pasaba una de esas mujeres, totalmente vestida, con harapos, cubriendo su piel, y esta maldita, nos lanzaba, una mirada de muerte. Cuando esto pasaba de inmediato, mi madre nos pedía, que cerráramos los ojos, y que por ningún motivo, las fuéramos a ver. Papá, abrazaba a mis hermanos, a los más chicos, y a todos nos obligaban, a taparnos los ojos, hasta que esa miserable bruja Nahuala, se alejara de nosotros. Honestamente, ya estábamos acostumbrados, a todo esto, y más, porque durante muchos años, nos hicieron la vida imposible, a pesar de que tratamos de ignorarlas, pero ya más y más, se empeñaban, en hacernos daño. Aparte de eso, jamás, se alejaron de nosotros, y en ciertas ocasiones, no podíamos ni dormir, ya que por la noche, se metían a la casa, convertidas, en diferentes animales pequeños, y nos jalaban los pies, de hecho, también nos quitaban, la cobija. En ocasiones, nos jalaban del pelo, y nos dejaban rasgueños, en la piel, pero eso sí, jamás pudieron chuparnos, ya que mis padres, por las noches, nos colocaban, ajo y sal, y otras cosas, especialmente, como protección. Cuando salíamos al baño, siempre mi padre, nos acompañaba, y es que en ocasiones, llegamos a ver personas, parecidas a mis padres o hermanos, los cuales, nos hacían señas, como que para que nos perdiéramos, en el monte con ellos. Se veía que con engaños, trataban, de que perdiéramos la protección, de la casa. Si eso llegara a pasar, sin duda, allí nos podían devorar, sin piedad, esas bestias. En ese tiempo, estuvieron a punto, de llevarse a mi hermano más chico, pero fallaron. Días después, este enfermó gravemente, le comenzaron ataques epilépticos, y otros males. Les juro por Dios, que en más de una ocasión, miramos a una persona, parecida a mi padre, pero a este lo veíamos, al final del terreno, por la parte de afuera. Estaba fumando un cigarro, traía un sombrero negro, una camisa blanca, y siempre, se encontraba sentado, encima de un tronco de un árbol, cerca de la casa, de las bestias Nahuales. De hecho, se veía de lejos, la brasa del cigarro. En más de una ocasión, nos engañó, e imaginamos, que efectivamente, era mi padre. Pero al intentar, mirarlo de cerca, para hablarle, simplemente, ya no lo veíamos. En otra ocasión, se nos manifestó, un niño parecido a mi hermano. A este lo veíamos de espaldas, como levitando, pero esa vez, se escuchó, un ruido que nos alertó, como que ya una de las brujas, estaba tratando, de entrar a la casa, para cometer su fechoría. De inmediato, corrimos, al cuarto de mi hermanito, y aquí vimos, que le estaba dando, uno de esos ataques. En una ocasión, se perdió, por cuatro días, allí en el monte. ¿Quién sabe cómo pasó? Pero desapareció de su cama. Mis padres, ya no sabían, qué pasó. Algo lo sacó de la casa, y lo perdió en el monte. Hasta que después, lo encontramos desorientado, y con rasguños en su piel. Era como si lo hubieran chupado, y por esa razón, lo teníamos que cuidar aún más. Al final de cuentas, no fuimos una familia común y corriente, como la mayoría de ustedes. Aquellos que hicieron su vida normal. En nuestro caso, no fuimos felices, no fuimos libres o normales, ya que fuimos, testigos de cómo en el rancho, amanecían infinidad de niños, sin gota de sangre, y también otros devorados en los cerros, supuestamente, por una jauría de lobos, cuando en realidad, fueron ultimados, por este par, de aterradores brujas nahuales. Para terminar, le diré, que fuimos creciendo poco a poco, y por desgracia, al casarme, esas bestias, me siguieron haciendo la vida imposible, y al día de hoy, ya no sé qué hacer, para evitar, que se roben, a otro de mis hijos. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales, de suscriptor anónimo del canal.